Johnny, Johnny Ventura El caballo que vivirá por siempre Recuerdo que él me decía, la hembra raquera Y yo le decía a él, mi caballo mayor, oye que rico papi Vamos a recordarlo como él quería siempre Con sonrisa, bailadera, comedera Los que quieran llorar que lloren, los que quieran sonreír que sonrían Pues el legado que él dejó es mucho y da para todo Así que, muchachos, denle para allá Vamos a bailar todo a nivel del caballo mayor Si tú me pidieras ser yo, si tú me pidieras ser yo, y también me pide el sol Se me pidiera ser yo, y yo le decía lo que se quiera, es seguidatelo Télelo que se quiera, es seguidatelo Esto es improvisando Bueno, aquí estamos todos los fans de caballo Y tú me pides una estrella, un cantor a tu sol Y tú me pides una estrella, un cantor a tu sol Yo me encuentro tu brava, para que enseguida tu dolor Yo me encuentro tu brava, enseguida tu dolor Porque tú me gustas, vamos, porque solo te rígamos ¿Cómo? Que sí Caballo Caballo Y tú me pides una estrella, un cantor a tu sol Yo me encuentro tu brava, enseguida tu dolor Yo tengo lo que te gusta a ti, lo que te gusta a ti Lo que te gusta a ti, lo que te gusta a ti Porque yo quiero, que te lo doy No me olvides que te lo doy Porque yo quiero, que te lo doy Lo que te gusta a ti, lo que te gusta a ti Lo que te gusta a ti Lo que te gusta a ti El caballo sigue viviendo Que viva Aventura Joaquín Dímelo. El Maduro. El negro del swing. Él decía que no era su Raquel. Su Raquel. Hace mismo, la hembra. El raballo. Si tú me pillo una estrella, o si te andoja del sol. Si tú me pillo una estrella, o si te andoja del sol. Me convierto en tu planta, y en seguida se lo ven. Me convierto en tu planta, y en seguida se lo ven. Porque tú me gusta ya. Caballo. Si tú me gustas tanto, que no lo que dices. Míreme lo que tú quieras, que siempre me lo daré. Míreme lo que tú quieras, que siempre me lo daré. Cuide que yo quiero, porque tú quieras, yo te lo doy. Que igual te cuide, yo te lo doy. Como lo quieras, yo te lo doy. Yo que soy lo que te gusta así. ¿Qué te gusta así? Lo que te gusta así. Lo que te gusta, mire que yo quiero, porque tú quieras, yo te lo doy. Y el baile del caballo Y el baile del caballo Ya que no quieras que te lo doy Lo que te gusta a ti Lo que te gusta a ti Lo que te gusta a ti Lo que te gusta Y el baile del caballo El paso de él, el paso de él El caballo mayor Lo estamos despidiendo Y también lo estamos recibiendo Porque nunca morirá En nuestros corazones Johnny Ventura Vamos todos con las palmas Todos con las palmas ¡Eh! 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 ¡ Lo que te gusta Lo que te gusta